qué tal chicos bienvenidos bienvenidos a un vídeo más esta vez no les traigo un tutorial no les traigo novedades no les traigo noticias sobre el juego en sí pero si les traía para recordar para los que son un poco nuevos para la que no han vivido todos los aniversarios del juego el que yo y muchas personas catalogamos como el peor aniversario de la historia así que pues empecemos para recordarles a los que pues ya tiene mucho tiempo en el juego y para los que no tienen no tienen más de tres años en este juego pues el tercer aniversario el tercer aniversario pues empezó y vino de una manera muy fuerte a muy pesada el meta fue un poco grosero el cambio y creo que vino antes antes de este aniversario creo que vino el banner este ronaldiño entonces ya mucha gente ya vino muy bajo en tema de dreambols vino sumamente bajo en el tema de dreambols y por qué decimos que fue el peor inicio de aniversario de todos los tiempos porque pues ella sabe por su base a huga hoy días brian y espadas son personajes que traen mucho hype porque tendría de malo estoy aquí que este banner empezó con el tema de los bons si antes a la gente no les gustaba no sé si en la actualidad es popular el tema de los bons yo diría que si yo diría que se ha acoplado a un nivel de que pues ya es un poquito más tolerable y pues en cierta manera ayudar para armar los equipos pero en esa época no manejábamos para nada el tema de bons el de tener que armar los equipos referentes a cierta a cierto tipo de arquetipos o usar colores pues más que nada sólo lo usábamos para el tema de las cohesiones aquí hablando de las cohesiones esto generó una polémica tan grande que mucha gente dejó de jugar si por ahí tienen muchos muchos antiguos se les pueden recordar o se pueden acordar de que en esa época pues mucha gente dejó de jugar y porque me preguntarán una hora por el tema de los bons dos era por el salto monstruoso que hubo entes es por eso que la nunca más volvió a cometer el error si ya saben para los que tienen jugando algo de tiempo o han vivido aunque sea un aniversario si se dan cuenta los estés es siempre cambian en junio nunca en diciembre el aniversario fue en junio las tesis nunca cambian si no es hasta el mes de junio pero pues los últimos años han cambiado de forma progresiva pues no pero este año tuvo la diferencia de que pasamos en las cohesiones de 15 a cohesiones de 20 20 de ts 20 de ts muchísima diferencia de lo que venía se venía manejando y pues lo que lo hizo más complicado a todo esto fue que necesitabas específicamente el jugador porque pues ustedes saben que al principio aniversario es cuando el cambio de meta con el cambio de ts pues tú necesitas ir sacando sí o sí los jugadores para poder usarlos y para poder usar su team skill en el equipo entonces dirás juano pero siempre pasa eso los junios pues lamentablemente en este aniversario no fue caso porque cambió de manera grosera en los últimos años ha ido cambiando de 22 de 20 pasamos a 22 pasamos a 23 de 23 pasamos a 25 y ahorita que estamos en el 27 y 28 26 y 28 por ahí con alguien es el último venso que ha salido pues si se dan cuenta ellos ha ido paulativamente creciendo no de golpe porque 5 es 5 es una línea directa 5 es una inspiración y puede que aún puede hacer la diferencia entre un equipo en esa época que pues tenía 60 de ts a tener que jugar contra uno de 75 si entienden la diferencia o uno es uno de 65 contra uno de 75 que ya estaba completo entonces pues era muchísima la diferencia en alguien que tenía o no tenía el jugador al menos hasta que se completara y se dice a normalizar el tema de las team skills que siempre pasa en junio tienes que esperar un poco de tiempo hasta que ya empiecen a salir más jugadores para que puedas armar eso pero pues clap se dio cuenta que eso nunca más volvió a pasar porque pues hasta que la gente pueda tener todas las ts ya te sacaban demasiada venta por eso es que en la actualidad siempre ha pasado de que sale uno o dos de bond más gente en team skill para que no se sienta tanto el golpe porque pues como les digo de 60 a 75 era demasiado 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 entonces la gente sufrió y aparte de eso sufrió por esto sufrió por esto porque el banner o los banners empezaron pero un ratito además se lo pudieron más grande para que lo puedan ver el banner era 3 más 1 muchachos de inicio de aniversario si ustedes creen que cualquier inicio de aniversario que han vivido de ahora a poco no se imaginan esto de acá era 3 más 1 de 3 por ciento no había piti en esa época si se fijan en esa época todavía no existía el piti así que pues había que sacarlos con suerte o lanzar hasta que te saliera y otro de los problemas grandes por los cuales este este aniversario fue uno de los peores era que no sólo necesitaba sacar a los japoneses sino que necesitaba sacar a los no japos que era el banner siguiente porque me dirás porque bueno hay gente que no recuerda hay gente que no estaba porque las porque los bons del 1 del japonés funcionaba con uno de los no japoneses por ejemplo días pedía tres japoneses rojos tres japoneses rojos para aprenderte de eso eran dos creo pero tenía eso o sea que necesitabas lanzar en este banner de acá porque hoy en el rojo subasa que era verde pedía azules no japón para aprender el bond y quien azul no japón este banner en espadas y hubo haciendo azul era japón azul pedía no japón rojos justamente la braya entonces si me si me hago entender a lo que quiero llegar con ese punto que no sólo era no sólo era la creación de bonds no sólo era el aumento de tss sino que tenías que cambiar y obligadamente lanzar en ambos banners juegues o no juegues a complicadísimo el inicio del banner complicadísimo el inicio del banner vamos a cal y más en esta para que pues sigamos hablando con el tema del aniversario para que ustedes puedan ver empezamos con ese lindísimo banner con esos lindísimos banners y pues de ahí para adelante durante todo el aniversario que esta vez que esa vez fue dos meses muchachos y recuerdo que hubo muchísima polémica y muchísima queja de todo el mundo porque fueron mire yo nos conté a los conté ahorita para ustedes bueno 22 banners en dos meses incluyendo dream fest y dream collections en ese aniversario pues en el mes de junio fueron y gawa y soga y en los super dream en los super dream fest de ese mes el primer mes fue micael y rafael que pues la rompieron cuando salieron todos estaban muy contentos pero pues la piso una vez más de las suyas y puso uno en cada banner o sea si querían los dos tenías que tener o mucha suerte o demasiada de rímel y en esa época pues les recuerdo que las cuentas presión no eran lo que son ahora no era que con dinero les podías conseguir una para poder lanzar lo que tú quisieras y aparte pues lanzar lo que tú quisieras les pongo en ejemplo el caso de estela estela era una persona que vendía dream bols y pues era de la grado de la comunidad árabe y la comunidad árabe lo ayudó y lanzó seis mil libros para poder sacar a micael como ha cambiado las cosas no antes a mucha gente dice que antes era mejor recuerdo que antes no había pitch ok de ahí de ahí nos de ahí pues seguimos con este tema de los banners y el mes de julio tuvo como drink es a estos dos santana y pisaki con el mismo método cada uno en un banner diferente con otros rímpas porque capaz no tenías pero pues si quería sacar a los dos o tenías que tener mucha suerte tenés que meterle muchísimo dinero al juego y tras eso no hubo muchas dream bols hubo pocas misiones donde te daban dream balls el tema de los bons el tema de los personajes el tema del salto de la ts y pues hubo muchas mecánicas nuevas para la gente que hizo que muchísimas personas dejaran el juego en esa época y volvieran después no ya cuando cuando se regularizaron pero de las cosas positivas que trajo este aniversario no sé si es que le digo lo puedo se los puedo decir de manera positiva porque pues algunos no le va a gustar y a otras personas y fue la la creación de los banners de pago pues yo creo que para la gente que gaste en este juego los banners de pago le sirve para garantizar a un jugador llegaron jugadores como llegaron perdón llegaron jugadores como napoleón genzo bunak y pascal esos jugadores fueron de pago en esa época fueron los cuatro primeros jugadores de pago pues y de ahí les comento que esos cuatro el único el único que sirvió un poco fue pascal el único el genzo pues una mentira pues tremenda de club el napoleón no servía mucho el bunak pues nunca se vio de segunda creo que era un bunak que tenía pase y el napoleón y el pascal si era bueno porque el pascal tenía una barrida combinada con días y ese sí terminó siendo muy útil pero pues ocho cuatro jugadores de pago en dos meses depende de ustedes y suena mucho o poco y pues ahí creo que se fue de las últimas veces que salió esta cochinada perdónen que la diga así el pot es el pot de los sueños donde venía yito y sano pues te garantizaban los dos con mil quinientas de rimbos creo que era y ninguno de los dos era tan útil como parecía y por eso pues y por todas las cosas más que vienen que les vengo comentando para mí y para muchos fue el peor aniversario así que pues recuerden que siempre estuvimos siempre puede estar peor las cosas o siempre puede ser peor si comparamos como era el juego antes a como es ahora y pues ya habiendo escuchado todo esto cuéntame para ti cuál fue tu peor aniversario y cuál fue el y cuál fue tu mejor aniversario pues dejármelo en la caja de comentarios y nos vemos en otro vídeo cuídense gracias